... 1890, 11 de diciembre en Toulouse. En una modesta casa de la ciudad ha nacido el primero y único hijo de Berta Gardes, una francesa de condición humilde que sueña con otros horizontes. América para ella y para su pequeño hijo. La vieja ciudad marítima será desde ahora y durante mucho tiempo solo un nombre. Entre tanto recorre el país, su nombre ha traspuesto la ciudad. El interior acepta y aplaude el estilo de este porteño que canta cosas de la tierra. Para Berta es Buenos Aires, donde inmigración desborda su esperanza. Ante sus ojos la antesala de lo desconocido, el nuevo mundo. Del puerto de Uruguay, entre Cuyo y Cangallo, a una vieja cazón. Portón de hierro, ancho patio. Con su humilde trabajo sustenta y educa a su hijo. En el colegio San Etanislao, después en el San Carlos, donde es aprendiz de artesano, Carlos, el francesito, participa en los coros infantiles. Ya adolescente y para ayudar a su madre, desempeña varios oficios. Cartonero, tipógrafo, relojero. Por entonces, Buenos Aires está metiendo cuñas en una geografía que es desierto y pampa, procurando un crecimiento que todo lo abarca. Carlos se asoma a toda la inquietud de su época. Vecino del abasto, ya es Gardel. Un morocho que canta. Y su pequeña fama, interpretando los versos de Alma Fuerte o de Cepeda, supera los límites del barrio. Esa fama llega hasta otro cantor. El desafío se transforma en sociedad. Dúo que llenará una época. José Razano, el oriental. Carlos Gardel, el morocho del abasto. En diciembre del 13, una fecha memorable. Debut en el Armenonville. Allí comienza el camino ascendente para Carlos Gardel. Ya es cantor indiscutido y graba como solista. Pero no, incursiona en la incipiente cinematografía que le devuelven de un muchacho demasiado robusto. De Flor de Durazno a Espérame, transcurrirán más de diez años. En 1925, la primera gran aventura, Europa. Es la desvinculación virtual del dúo. España tiene reservada para él una ovación que es el espaldarazo internacional. A su regreso, Palermo. Y una gran pasión. Lunático. Su caballo, jineteado siempre por Leguizamo, triunfa ese año en una larga serie de carreras. Compensación a su perseverancia en el costoso deporte. Ahora su paso por la ciudad es cada vez más breve. Una sirena ensaya un llamado de viaje permanente en el puerto querido. Su destino es ahora Francia. Parte con la promesa de un debut. Voy a conquistar a París. Luego de su estreno en el Féminas, participa en un festival en la ópera al que asiste el presidente. Junto a Chevalier, La Mistinguet, Raimi y Gará, celebridades de la época, está Gardel. Ya es famoso en París. Es el argentino que canta la música de Buenos Aires. Es el tipo en presencia y voz. El Empir anuncia su actuación en una temporada que será triunfal. Es el cantor que se viste de gaucho para entonar Ramona y de smoking para cantar Soledad. Al que mereciera el elogio de Toscanino. Es el que se habla en la noche. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Solo quiero que nadie se imagine como él de amarga y horda, mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lentiza. Año 1933, un retorno más al puerto que siempre espera Buenos Aires sabe de su consagración interna La Casa Esteria, Luz de Buenos Aires, Melodía de Arrabal Cardel va a regresar a París por poco tiempo Hay una meta distinta en su camino La otra metrópoli que contrapesa el continente Nueva York Pero ahora está en Buenos Aires Y en su plus Aman para filmar tres películas La gran ciudad del norte tampoco va a resistir el magnetismo del artista No hay temor en él al enfrentar a un público de temperamento tan distinto Antes de firmar contrato con la empresa filmadora Debuta acompañado por orquista en una gran broadcasting neoyorquina Se lo compara con Maurice Vallier o Rodolfo Valentino Después el compromiso y un primer título Cuesta abajo Su compañera en el filme Una argentina radicada en los Estados Unidos Mona Mari Las exigentes pruebas, los ensayos, la filmación, las pereché y todo Todo está en marcha. Otra etapa en su carrera hacia el triunfo. Después, el tango en Broadway, el día que me quieras, tango bar, y el compromiso de una gira por América Latina, por los países de su pueblo, de su país. Y una esperanza que es promesa. Volver. Su adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el ecodico tuya es su vida, tuyo es su querer. Y bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un sapelo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Cerrarte en la sombra se busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo no trabe. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que, pobladas de recuerdos, se encadenen mis soñías. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, muero escondido a una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un sapelo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Cerrarte en la sombra se busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. El continente ganado por su arte, retendrá para siempre el prodigioso eco. El 24 de junio de 1935, bajo el Ciro de Colombia, va a detener su andar. Va a inmortalizar su sonrisa. A eternizar su voz. Medellín hará decir al poeta, ¿por qué? Porque este golpe brutal antes del vuelo, a veces el destino se equivoca de trampa, ni un cardo crecerá jamás sobre ese suelo. Cuando muere un cantor, suele nacer un sueño, en algún mar distante se desploma un albatros. Y un día las banderas de los barcos anclados saludaron solemnes la vuelta de Gardel. Las milongas pusieron silenciador al fuelle. Las palomas del puerto volaron sobre él. Las gentes, como un denso, incontenible río, siguieron la carroza por las rutas queridas. Un pueblo lo lloraba, y cuando un pueblo lloraba, que nadie diga nada, porque todo está dicho. La insigne Chacarita, guarda ahora el secreto del canto y la guitarra. Dos colegas lo escoltan, el grillo y la cigarra, con un telón de fondo, de verde popular. En medio de su vértigo, el corteño mantiene una única persistencia que desborda al resplandor de una noche sin tiempo, para la inconmovible voz de Buenos Aires. El farolito de la calle que nací, fue la sentinera de mis promesas de amor. Bajo tu quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Ay, que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una torre teña de mi único querer, y oigo la queja de un abandonito, y oigo la queja de mi amor. Dentro de mi pecho, pida rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, el dolor de mi vida, terminame. Bajo tu armado, no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana, los recuerdos pasan, con una estera dulce devoción. Quiero que sepas que ha de bocarte, se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arravar, donde sonríes una muchachita en peor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires, mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena, ni olvidar. Y nadie ha superado la voz inconmovible, en la luna del disco, y en la rosa del aire. Quizá cuando otra vez vuelva a caer nieve, sobre nuestra... otra voz, se la iguale.